Quisiera cantar un salvo de este disco, si me permite, con Mario Chesano Pecano, una vez vienes a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si vuelva a ver que es tu eres Yo sé de mí Quiero que me digas que va Si queremos ser el sol de no ser Que no me digas que no me digas Quiero que me digas que no me digas Me digas que no me digas Si tu eres el sol de no ser No me digas que no me digas No me digas que no me digas Todos dicen que soy Y siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudar a vivir He podido ayudar a vivir He podido ayudar a vivir